Decíamos, Maxi, que no iba a dar, juntos por el cambio, quórum. De hecho, ya estamos en horario de inicio de la sesión. Están pidiendo una prórroga, a ver si se pueden juntar los 129 diputados, pero eso parece que no se va a lograr. Le quiero preguntar a Cristian Ritondo, ¿por qué ustedes, como Interbloque, deciden no bajar al recinto, siendo que se trata temas en los cuales ustedes habían estado comprometidos previamente? No, no hay tema. La agenda la hizo el Frente de Todos, convoca una sesión especial el Frente de Todos, sin diálogo con nosotros para incluir temas, salvo hoy, cuando después de las 13 horas incluyen un tema, sin que tengamos debate previo, que es alquileres, pero en el medio ponen creación de nuevas universidades, sin decir por qué creamos nuevas universidades, con qué recursos los vamos a sostener. Principalmente son en Provincia de Buenos Aires, donde estuvieron dos años sin escuela, donde estuvieron cerradas, donde hoy dos de cada 10 chicos terminan el secundario, o sea que el esfuerzo de la educación tiene que estar en otro lado, pero no se discute, ni si el reparto territorial corresponde a la lógica y la demanda que tienen los estudiantes, futuros estudiantes universitarios, se hace como si fuera un reparto, si uno lo ve acá, donde están los intendentes y punteros de los distritos. El otro tema es la moratoria previsional, que implica nada más ni nada menos que casi el 0.50 del gasto del PBI, sin decir de dónde van a sacar los recursos para sostener esa moratoria, donde ya existe el PUAN como medida de solución para ese tema. La agenda es una agenda alejada de la gente, con problemas que solo necesita resolver el frente de todos, y por eso no tiene no solamente el acompañamiento del interbloque de Juntos por el Cambio, sino tampoco del resto de la oposición, como Javier Milei, Esper, el bloque federal, que incluye Cordobese, Graciela Camaño, Florencio Randazzo, o sea, sin duda, y otros bloques menores. Con lo cual queda claro que tenemos que volver a la normalidad, la sesión tiene que ser con una lógica que trabaje en ordinarias, que trabaje el Parlamento con las comisiones, que puede ser esos 2.000 proyectos de ley donde no entran en debate de comisiones. Una sola pregunta, ¿va a haber extraordinarias? Nosotros, va a haber extraordinarias, y nosotros lo que estamos proponiendo al frente de todos es que hagamos una agenda en común, que podamos discutir una agenda que involucre los temas de la gente, que seguramente el gobierno tiene necesidades, pero no creo que la necesidad del gobierno sea la creación de universidades, sin duda, debe tener otras como las que están planteando, una nueva ley con el tema de la UIF, una nueva ley que hable sobre las inversiones en el agro, me parece que así es el lugar, proteger el litio. La pregunta es esa, el Ministro de Economía había planteado que era fundamental avanzar con una ley de blanqueo, porque en este convenio de intercambio de información con Estados Unidos, le abre al gobierno una ventana entre enero y septiembre para poder, de alguna manera, incentivar a aquellos que tienen dinero informal no declarado en Estados Unidos, lo puedan blanquear en este periodo antes de que el gobierno tenga pleno acceso a esa información. Hay toda una discusión de qué información va a ser el gobierno o no, pero más o menos así lo presentó el gobierno. Obviamente que está buscando mejorar también la recaudación para cumplir las metas con el FMI, hay un acuerdo en este tema con el Fondo Monetario. ¿Hay acuerdo con ese tema para que se pueda tratar? Porque obviamente cuanto más tiempo pase, menos posibilidad va a haber para que pueda resultar exitoso ese blanqueo. Maxi, el primer tema es que no vimos el proyecto porque no ingresó a la Cámara, con lo cual es muy difícil opinar sobre algo que lo que vamos teniendo es lo que sale en los medios, que nos informan ustedes. No tenemos información ni de parte del Ministerio, ni de forma formal ni informal, lo que se blanqueo. El convenio, no sabemos cuál es, ese también es el que nos comunican ustedes, lo hemos requerido para mirar en la Cámara, cuál es el convenio que tiene pase de información que se ha firmado, tampoco lo tenemos. En realidad, para avanzar en un proyecto de ley tendríamos que tener mucha más información y entender de qué se trata, qué tipo de blanqueo, cuántos meses dura, entendiendo que estamos próximos a que asuma un nuevo gobierno. Estamos en el último año... ¿Pero hay un diálogo sobre ese tema? ¿Sobre ese tema ya ha habido algún diálogo? No, ninguno, Maxi. De hecho, el presidente del bloque del oficialismo me dijo que tampoco lo conocía, el proyecto, en la reunión que tuvo con los tres presidentes del bloque, con Mario Negri, con Juan López y conmigo la semana pasada, me dijo que todavía él no lo tenía tampoco, así que no podemos avanzar, por eso digo, no tenemos ni comunicación informal, porque es un proyecto que no tenemos. Todo el punteo es el que sale en los medios, el que podemos escuchar que decís vos que lo tenés en off, pero el proyecto no llegó ni el borrador, así que no podemos opinar sobre algo que no vimos, que no sabemos los tiempos, cuánto va a durar, qué tipo de impuestos se pone, qué tipo de cosas van a ingresar, si sociedades, si propiedades, si particulares, si cuentas, así que no lo sabemos y seguramente después los técnicos, una vez que llegue el proyecto, lo podrán ver y lo podremos discutir. Bien. Ritondo, gracias. Muy amable. Gracias, Ian.